Cuando me invitas sola a salir Buscas pretextos para seducir Siempre me tratas muy tan natural Y de repente quieres darme más No, no, no sé qué pasa Creo que me quieres cotorrear Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Aún yo sigo alucinándote Tú quieres verme y a veces no No sé qué tanto tratas de fingir Me desesperas con tu indecisión No sé qué diablo pasa Creo que me quieres cotorrear Yo sé que tú, yo sé que tú Vas a cotorrear Espero que, espero que puedas cambiar Yo sé que tú, yo sé que tú Vas a cotorrear Cuando me invitas sola a salir Buscas pretextos para seducir Siempre me tratas muy tan natural Y de repente quieres darme más No, no, no sé qué pasa Creo que me quieres cotorrear Yo sé que tú, yo sé que tú Vas a cotorrear Yo espero que, espero que pueda cambiar Yo sé que tú, yo sé que tú Vas a cotorrear La, 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 la La, 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 la... ¡Suscríbete al canal!